¿Qué es un microbit? Es una tarjeta inteligente que se utiliza en teléfonos móviles para almacenar información y que contiene un código que identifica a la persona que la posee en la red. Es un dispositivo que se introduce con una inyección bajo la piel de las mascotas que contiene información del animal y los datos de su dueño en caso de una emergencia. Es una pequeña tarjeta programable que se utiliza en todo tipo de creaciones, robots, videojuegos, aplicaciones y muchas más posibilidades para incursionar en el mundo de la robótica. Uno, dos o tres, ¿cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es un microbit? El microbit es un microordenador programable con infinitas posibilidades de creación. Es utilizado por escuelas de todo el mundo para que niñas, niños y jóvenes analicen y resuelvan problemas de la vida cotidiana de una manera ingeniosa y entretenida. Con el microbit se promueve el desarrollo de competencias digitales en los más jóvenes para que afronten los retos de la sociedad actual. ¡Gracias! ¡Gracias!